Todo lo que yo tenía, todo lo que yo recorré por ti, todo lo que tú sabías, todo lo que yo recorré por ti, todo lo que tú sabías, todo lo que yo recorré por ti, para que los sueños ii nos filen y nos sitnosan me y la回os, te damos, yo recorré por ti, todo lo que tú sabías, todo lo que tú sabías, tu corazón te quiero es aquí es aquí, es aquí, es aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!